¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Agenda 7.3. Les contamos que el Ministerio de Cultura inicia su sexta temporada de ópera con la obra Fausto, que retorna a nuestro país luego de dos décadas. Además, la novedad es que va a ensamblar justamente todo el trabajo de esta obra romántica con el trabajo del artista plástico José Tola. Un exitosa obra al acceso de todos. Fausto llega al Gran Teatro Nacional con un original puesta en escena basada en la estética del reconocido artista peruano José Tola. Esta ópera de Charles Gounod, que habla sobre bien y el mal, mezcla las artes escénicas y visuales. He tratado de destacar el trabajo, porque ustedes en Perú tienen tanta artesanía, tanta arte, tantos pintores. Y cuando he visto el trabajo del maestro José Tola me ha impresionado, porque él logra combinar los colores más contrastantes. En esa entrega se junta el Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional. En el reparto destacan a soprano búlgara Esberla Crasteva, el tenor colombiano César Gutiérrez, el barítono argentino Hernán Iturralde y el peruano Jorge Tello. Pues es una maravilla. Entonces, pues el trabajo arduo, como siempre, como en cada producción de ópera, pero creo que esto va a dar unos frutos muy buenos y el público lo va a pasar muy bien. La obra se presenta en la sexta temporada de ópera del Ministerio de Cultura. Las funciones son el 8, 10, 12, 17 y 19 de noviembre en el Gran Teatro Nacional. Están todos invitados a la temporada de ópera del Ministerio de Cultura 2017 con el Fausto de Unot a cargo del Coro Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional y Solistas Internacionales. Las entradas van desde los 15 soles y pueden adquirirse en teletiquet o en las boleterías del mismo teatro. Bueno, y hoy es un día de celebración. El Museo Tumbas Reales de Cipán cumple 15 años de funcionamiento y bueno, justamente para poder celebrar, abre sus puertas de manera gratuita para todos los visitantes. Desde el Chiclayo, nuestro compañero Carlos Larrea nos trae información. Gracias compañeros por el pase. Exactamente, nosotros nos encontramos en el Museo Tumbas Reales de Cipán. Son 15 años de haber sido construido este imponente museo, uno de los mejores del país. Para esta fecha especial se vienen realizando un sinnúmero de actividades para la participación de escolares, de universidades y grupos culturales. Para esta fecha, hoy día se tiene previsto la atención hasta las 9 de la noche. El doctor Alba nos ha mencionado que esperan aproximadamente unas 4 mil personas hasta este horario que llegarían por el aniversario de este importante museo del país que en estos 15 años ya ha recibido 2 millones y medio de turistas y visitantes tanto del país como del mundo entero. El público está atento ya, ya viene llegando a esta hora de la tarde para apreciar las coreografías y los números artísticos que presentarán, como repetimos, instituciones del Estado, colegios, así como universidades. Así pues, esta es la información que tenemos. Son 15 años de este importante museo, el mejor del país, que viene celebrando aquí en la región Lambayeque. Esta es la información que tenemos desde este punto del país. Adelante con ustedes, compañeros, en estudios. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Carlos. Sí, evidentemente son 15 años de este museo, pero este año también se cumplieron 30 años del descubrimiento del señor de Cipán, uno de los hallazgos más importantes del siglo XX. Y en el marco justamente de estos 15 años de exploración, hasta el día viernes, se están realizando diversos conversatorios con exponentes tanto nacionales como internacionales. Vamos ahora a contarles que el sistema vial andino Kapak Ñam fue reconocido como emblema histórico internacional de la ingeniería civil, esto por sus logros históricos y tecnológicos. El Kapak Ñam es una de las muestras más notables de la ingeniería constructiva que pudo superar la agrestre geografía de los Andes sudamericanos para integrar así territorios y pueblos. Es un tema de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y, por supuesto, nuestro país durante la etapa de expansión. Bien, les contamos ahora que el presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Hugo Coya, cuenta detalles de los avances que se han logrado para la emisión de la señal internacional de TV Perú en Estados Unidos. TV Perú se internacionaliza. El presidente del IRTP, Hugo Coya, informó que ha sostenido una reunión con las distintas empresas de cable y cadenas de televisión a fin de que TV Perú no solo llegue a los peruanos que residen en Estados Unidos, sino a todo aquel que quiera conocer nuestra cultura. Me he reunido con CNN, con Univisión, con Telemundo, porque estamos viendo no solo la posibilidad de generar contenidos desde el Perú, sino ver la posibilidad de hacer algunas coproducciones para los peruanos que viven fuera. Un poco informar acerca de qué están haciendo, destacar sus logros, compartir sus problemas, ayudarlos en las soluciones. Señaló que por ahora se están realizando pruebas técnicas para que la señal que llegue al exterior sea de calidad. Después de eso pensamos ver la posibilidad, si en Miami o Nueva York, realizar algunos programas con la colaboración o la asociación de instituciones como CNN. Hemos hecho un reel de presentación, un reel que explica y que además ha tenido muy buena acogida entre los directivos de las empresas de cable operadoras, que lo hemos presentado. Se han mostrado muy entusiasmados, pero además atiende a una necesidad que había. O sea, diariamente o con mucha frecuencia recibíamos reclamos de parte de los peruanos que viven fuera pidiéndonos que la señal de TV Perú fuera. Inicialmente se espera que TV Perú Internacional llegue a Los Ángeles, Miami y Nueva Jersey. Dentro de la señal internacional de TV Perú habrá muchos contenidos, entre ellos información valiosa para la comunidad internacional. En el programa Mi Manera de Radio Nacional, Hugo Coya también habló de los propósitos que se ha trazado para el canal el próximo año, entre ellos el plan de la descentralización. Las primeras ciudades que tendrán noticieros regionales, esperamos en los próximos meses, serán Arequipa, por obvias razones. Nuestra segunda ciudad del país que debe y merece tener una información propia generada por periodistas arequipeños como es el espíritu de descentralización del instituto, luego Trujillo, evidentemente, Piura, Huancayo y Cusco. Anunció que próximamente se lanzará un programa de la cultura en Ashánica a fin de que los pobladores conozcan a través de su lengua las experiencias de todo el país. También se tiene previsto la realización de documentales, retornará a la ficción y se emitirá un programa de concursos escolares para estimular el conocimiento y la cultura. Bueno, importantísimos avances de la señal de todos los peruanos que justamente lo que busca es eso, ¿no? Unir pueblos y dar a conocer nuestra cultura milenaria al mundo. Vamos ahora con otra información. La Galería Espacio 22 ofrece la muestra Uy, es que ahora confía que cuenta a través de esculturas gigantes una historia de transformación interior. Desde Barranco, nuestra compañera Tessi Berrú nos tiene detalles. Buenas tardes, Jennifer. Y Huye, Quiebra y Confía es el nombre de la muestra de esculturas elaboradas a base de un material muy particular y que intenta contar diferentes historias. Vamos a conversar con la artista, la dueña de estas muestras, de estas esculturas que tenemos ahora en imágenes y ella es la artista Eutace. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Coméntame la elaboración, cuánto tiempo te tardó y el material de lo que están hechos. Bueno, estas esculturas están hechas totalmente en cartón reciclado. La estructura interna es de cartón reciclado. Esta técnica es una técnica, digamos, nueva, original. Y el tiempo que me tardó fueron como aproximadamente ocho meses. Bueno, el cartón es un material que puedo encontrar en cualquier lado y también el cartón me permite ser más libre porque yo no soy una artista de escuela, sino un artista autodidacta. Y además, lo que me gustaba del cartón era que es un material que yo encuentro en la calle, que lo encuentro en todos lados. O sea, puedo hacer esculturas en cualquier lado y al mismo tiempo es un material que cuando lo encuentro es basura y que cuando lo tomo entre mis manos lo reinvento y le doy otra vida. Ahora, cada una de estas esculturas intenta contar una historia. Bien lo dice el nombre, huye, quiebra y confía. Cada una tiene un nombre. ¿Por qué? Esta muestra es como un viaje interior de un mismo personaje que va pasando de un estado a otro. Entonces, la primera es huye, que es la mujer tortuga, que es una mujer que está bien, que viaja mucho, pero que al mismo tiempo está protegida del mundo que la rodea. Esta mujer se cansa y decide cambiar y hacer que las cosas evolucionen y se vuelve una mujer serpiente. Y no solo decide cambiar, sino que decide arrancharse la piel y tomar como la vida por las riendas de la vida. Y por último, está Confía, que ya es un personaje que puede viajar a donde quiera, ir a donde quiera, pero ya sin necesidad de caparazones. Ahora, ¿el público puede venir, apreciar estas esculturas? Coméntame los horarios, los días. Sí, la muestra está de lunes a viernes, de 12 a 6, y los sábados de 12 a 5. Y se acaba el 17 de noviembre, que es ahorita. Estas esculturas luego están buscando hogar, entonces, si alguien quiere adoptarlas, bienvenido sea. Listo, muchísimas gracias. Bueno, ya lo saben, la invitación está hecha hasta el 17 de noviembre. El público tiene la oportunidad de venir y sumergirse en el mundo de estas historias, de estas esculturas elaboradas a base de cartón. Con esta información retornamos a Estudio Central. Bueno, apreciar esas esculturas y además, como bien lo comentaba, también quizás poder adoptar y tener pues este maravilloso material en base a cartón. Qué alucinante. Vamos ahora con otra información. Arequipa vuelve a ser sede del debate y también del pensamiento Hey Festival, Hey Festival 2017, se realizará desde mañana, día 9, hasta el domingo 12 de noviembre. En este evento van a participar destacados escritores, músicos y también periodistas. Difundir la cultura y el compromiso social, lo que define el Live Festival Arequipa 2017, donde se celebran el arte y la ciencia a través de eventos inclusivos, accesibles y lúdicos. Entre los participantes más destacados estarán el escritor español Javier Cercas, la mexicana Guadalupe Netal y el peruano Renato Cisneros. La cantante cubana Idé Milanesa hará un concierto para dar inicio al evento. La tercera edición del festival se desarrollará desde mañana, 9 de noviembre, hasta el domingo 12. Habrán más de 80 actividades como charlas, talleres, conciertos y lecturas con expertos nacionales e internacionales de la literatura, ciencia, cine, música, periodismo y demás. En ese encuentro cultural se busca además tener un espacio para el intercambio de ideas sobre el cambio climático, la violencia de género, los derechos indígenas y hasta la corrupción. El costo de las entradas van desde los cinco soles, aunque algunas actividades serán gratuitas para los estudiantes. En el Cusco se realizará un evento similar con invitados como Javier Cercas, Andrea Marco Longo, José Ovejero, entre otros. Bueno, son 80 actividades, conferencias, hemos visto parte de lo que va a iniciar el día de mañana y además también hay que tener en cuenta que hay festival, es la tercera edición de nuestro país y va a tener también hay festivalito orientado para los niños, debatir, conversar y rescatar la palabra de los más pequeños. Vamos ahora a contarles de Origen que es la nueva obra que está cautivando a los amantes de la lectura de América Latina y Europa. En esta novela regresa el protagonista del Código Da Vinci para resolver un misterio. Origen, ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? En la nueva novela de Dan Brown, esta secuela sigue el fenómeno literario del Código Da Vinci. Esta novela habla de lo más antiguo, de lo más nuevo, ciencia y religión como tú decías Elena y España es el lugar perfecto porque España tiene la tradición arraigada de la cultura católica que está en los cimientos de la sociedad española. a sólo un mes de su presentación es uno de los libros más vendidos en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Reino Unido, entre otros países. Vamos a un corte, amigos, regresamos con más aquí en la agenda 7.3. y nos vemos en la agenda 7.3, el momento de presentar a nuestro invitado. Nos encontramos con Jorge Sarmiento. Él es director de la obra La Alondra. Juana de Arco hizo epopeya de la fe y que justamente, evidentemente, nos cuenta, narra a través de teatro una historia real y que es parte de nuestra historia. La historia, en verdad, una historia universal, una heroína, una santa y que vamos a conocer a través de las hablas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable por la invitación. Sí, esta historia es una hermosa historia de una heroína que recibe el llamado de voces celestiales para conducir a un pueblo que estaba subyugado por una invasión. Era Francia, subyugada por Inglaterra. Estamos en la Edad Media, en plena guerra de los 100 años. Entonces, hay un contexto feroz. Esta mujer inspira a un rey, a unos soldados, para poder comandar ejércitos y desalojar a los invasores. Pero, como había escuchado la voz divina, la iglesia se pregunta, ¿será una hereje? ¿Será perseguida por el demonio? Y entonces se hace todo un juicio. Y bueno, enlaza creadora, además de apelativos, loca, bruja, entre otros, ¿no? Como muchas heroínas incomprendidas, ¿no? En la historia y en la vida diaria. Bueno, y es importante señalar esto que usted menciona, ¿no? Heroínas. En tiempos, evidentemente, no estamos en Francia, no estamos en aquella época, no hay una Inquisición que va a meter a la hoguera, pero sí estamos en una sociedad donde quizás la imagen de la mujer es venida a menos, y lo vemos realmente, y tristemente además, con estas noticias que se dan diariamente, ¿no? Es como buscar, a través del escenario, reivindicar la posición de la mujer y lo que ella representa. Definitivamente, porque todo joven necesita hoy en día, y toda sociedad necesita paradigmas. Paradigmas con base, pues, a los valores de alguien que se eleva por encima de sus circunstancias, sus limitaciones. En este caso es una chica, una campesina, una joven, ignorante, pero con una inspiración y una fe suficiente para poder desafiar todas las dificultades. Y liderar también, ¿no? Liderar un ejército. Definitivamente, no solamente ya convencer, y por otro lado, tener argumentos para confrontar el discurso teológico de la época. Pues, es un discurso teológico en el que imposible que alguien hable directamente con Dios. Tenía que pasar por la instancia eclesiástica para poder ser aceptado de que aquello era válido. Pero lo más importante no es tanto una historia, creo yo. Lo más importante es que cuando en el teatro se lleva una historia, es una historia que no es literatura, no es un relato, es una acción. Y entonces yo tengo que presentar una teatralidad que justifique ese acontecimiento vivo, donde el público dice, ¿en qué tiempo ocurre esto? En la Edad Media, ahí está la Edad Media en escena. ¿Quién es el poder predominante en esta Edad Media o en esta Alta Edad Media? Era la iglesia. ¿La iglesia cuál es el edificio que la identifica? El gótico. Entonces, una catedral gótica está en escena. Está en escena la música de la época, un coro gregoriano. Está en escena que ella necesita un juicio. Está todo un tribunal instituido con sacerdotes, obispos y clérigos que van a ir estableciendo los argumentos que requiere esta dinámica de la acción. Pero también era una guerrera. Entonces combate y tiene que haberse una guerra. Y hay un código corporal, además, que tiene que ser adoptado por los actores. Así es, un vestuario. O sea, se pone en carne viva no solamente la interpretación de los actores, sino las circunstancias que envuelven a esta acción. Si yo tengo que ver una corte a la cual ella tiene que ir a convencer de un repusilánime, tengo que ver la corte, tengo que ver a las mujeres con la usanza y vestimenta de la época. Incluso juegan al críquet. Es decir, todo esto tiene que ser vivo. Por eso es acontecimiento vivo. Desde lo visual, ¿no? Vemos parte de lo que es esta puesta de escena. Esa es una historia extraordinaria. Y también es importante señalar que tenemos en esta obra grandes actores. Enorme, enorme. Tenemos a Miguel Arenas, a Hernán Romero, entre otros. Sí, Hernán Romero, sí. Gustavo Maglena, a Ricardo Combi, Lucho Ramírez, Rafael. O sea, una playa de actores de enorme oficio y responsabilidad en la escena que queremos nosotros con ellos contar la historia. Lo más fidedigna posible. Y además que convergen con nuevos talentos, ¿no? Estamos hablando de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, quien es la que lleva a cargo esta puesta en escena. Y vemos esto, ¿no? Vemos a una Juana de Barco, una jovencita, teniendo en cuenta que ella muy joven. Sí, apenas a los 15, 16 años empezó a iniciar esta gesta épica. Es la comunidad académica artística que, lógicamente, en las producciones, lo que le da soporte es a su formación. Pero ahora se ha abierto a la convocatoria de actores nacionales para poder desarrollar una propuesta mucho más ambiciosa. Nosotros nos hemos impuesto generar un proyecto que le hemos llamado al Bicentenario. Es decir, que en esos próximos cuatro años, por eso es que vamos a sorprenderlos después con un teatro que gracias al Ministerio de Educación tenemos, y ya lo vamos a comunicar después, porque lo vamos a inaugurar en marzo, queremos convocar a 100.000 espectadores en cuatro años. Por lo tanto, nosotros no solamente vamos a formar actores y escenógrafos, sino que queremos formar públicos. Y eso es importante, ¿no? De camino al Bicentenario, formar públicos que realmente quieran ver y quieran asistir a eventos culturales cuando a veces es venido a menos en nuestro país. Y no solo eso, sino que queremos convocarlos contando historias interesantes, contándoles historias donde se edifican personalidades heroicas, históricas, épicas. Porque lo que quiere alguien que va al teatro es vivir una experiencia grata, una experiencia conmovedora, una experiencia que lo saque de su cotidianidad. Que lo cuestione. Que lo cuestione, que pueda cambiar, como alguien dice, un milímetro de su conciencia sobre lo que vive. Entonces, si esa función cumple el teatro y la escuela nacional más importante de este país puede impulsarla, creemos que estamos con el norte bien asegurado. Además, también señalar que es importante esto, ¿no? Conocer hechos históricos, datos históricos a través del arte que tiene esta herramienta de cierta manera pedagógica, aunque no una función principal. En ese sentido, mi pregunta es la siguiente. ¿No es una obra inspirada de Juan Adarco? Son hechos reales, son pasajes que sucedieron. Bueno, quien escribe la obra se basa en el juicio seguido, que está escrito en los anales de este juicio. Pero hay varios autores que han escrito sobre este juicio. En este caso en particular hemos adaptado a Anuil, a Jean Anuil, que escribe en la Alondra. Y Jean Anuil tiene una postura muy cartesiana, muy racional sobre la argumentación. Nosotros hemos querido darle un vuelo de además de la mujer épica, o sea, la mujer que enfrenta con la acción su destino. Y lógicamente se presenta frente a un dilema moral si abdica su fe o no. Y prefiere lograr hasta el final. ¿Y qué mejor ejemplo hoy en día que cualquier joven que sea consecutivo con sus ideales, que siga sus paradigmas más significativos, los logre? Porque basta ya de una sociedad de tanto escándalo, basta ya de una sociedad de banalidad extrema, donde sería bueno que de vez en cuando Anuil se acerque y pueda convivir con experiencias más enriquecedoras. Bueno, experiencias enriquecedoras que nos ofrece las tablas, que nos ofrece el teatro. A propósito de ese tema, el tema que tiene de camino al Bicentenario, se habló hace unos días, en realidad se dio este proyecto, no sé si ha escuchado usted la Red Nacional de Teatros, que tiene el Ministerio de Cultura. Y mi pregunta es la siguiente, usted que tiene tantos años en este tan difícil trabajo además del teatro en nuestro país. ¿Cómo ve el teatro? ¿Cómo ve la descentralización también de las salas y lo que se ofrece al público si queremos eso, formación del público? Sí, sí, sí. Yo creo que son muchos frentes por los cuales hay que abordar el asunto de los públicos en el teatro. Desde la escuela, desde la educación, desde la importancia del acontecer vivo, que despierta sensibilidades nuevas. Como la música hay que verla en vivo, no hay que solo escucharla a través de una intermediación. Bueno, la imagen es otra cosa, pero la formación de públicos tiene que ver también con el tipo de productos que les acercamos, que sean asequibles, que los impregne de una manera distinta. Y pocas son las salas, pocos los ambientes, pero también hay una tarea a nivel de los medios, que es fomentar, así como en el programa de ustedes, fomentar todos los eventos culturales para que la gente los encuentre significativos dentro de su información diaria. Y quitarle este espectro elitista, quizás, ¿no? A la cultura que, en realidad, la cultura la podemos vivir desde distintas maneras. Claro, respiramos desde que comemos. Y sobre todo en nuestro país. Así es. Y lo que queremos es, además, ser auspiciadores de un público con entradas muy baratas, muy asequibles. ¿Qué sé yo? Estamos pensando en entradas para jubilados, maestros del sector público a 10 soles. Es decir, para que todo el mundo pueda ir. El tiempo nos gana, señor Jorge, una invitación, quizás, en dónde es, mañana inicia y cómo pueden adquirir las entradas. Sí, pueden acercarse al Centro de la Amistad Peruano-China, que está en el Campo Marte, en la Avenida de la Peruanidad, en Jesús María. En el Campo Marte, las funciones son de jueves a lunes. Y pueden hacer sus reservas al 332-0432 o al 424-8111. Allí pueden llamar para hacer las reservas y poder comprarlas mismas en el mismo boletería del teatro. Que inicia mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos un poco de esta historia, que en realidad es parte de nuestra historia universal y qué mejor que conocerla a través del teatro. Con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos. Rodrigo Morales, ya está listo con los deportes. Adiós.